¡Bienvenidos a la nueva Casona TV! Bienvenidos para disfrutar un día en familia por CN23 de 16 a 18 de la mano de Tapichi SRL. Le queremos mandar un saludo a toda la gente que está del otro lado. Agradecerle por estar en la pantalla de CN23 a nuestro director Daniel, que estuvo de cumpleaños, cumplió 70. Con Luisito, bienvenido. ¡Buenas tardes! ¡Cumplió años! Le queremos agradecer a Betty Diarte, que está aquí con nosotros. Me ha hecho esta camisa tan linda. La vino a ver usted. Y a Fabián Taglio, que es quien me viste, a quien le mando un saludo muy grande. A Jan Morón, que nos viste, Fabián Taglio. Mándale un abrazo muy, pero muy grande. Y a todos los que llaman por teléfono. ¿A qué teléfono, Luis? Al 11 60 94 25 98. O al 11 33 76 36 94. Momento de pasarla extraordinario aquí en la nueva Casona. Hoy en nuestro programa, tributo a Ricardo Mondaner. Tributo a Ricky Martin. Sí, señores. Hoy abren el programa Soul de Barrio. Hoy con nosotros el líder Alcides. Soul de América. Los Perros. Los Perros. Muy bien, eh. A la San. Pacharrunas con nosotros. De todo y para todos para pasar una tarde extraordinaria. Hasta las 18 horas, disfrutando de todo esto, de todo corazón. Arrancamos con ellos. Ellos son de Barrio. Para toda la gente que está mirando de su casa. Todos los cumbieros haciendo pan. Salta y Jujuy. Del 7 al 11 de noviembre. México en diciembre. Gracias. Lo canten con nosotros. Dice. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago llorar, perdona si te hago llorar, perdona si te digo su adiós. ¿Cómo decirle que te hago llorar, perdona si te hago llorar, perdona si te hago llorar, perdona si te hago llorar? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no, yo le dije que no. ¿Y dice? Soy honesto con ella y contigo, ya la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres Aún imposible, ya no te aferres Ni me hagas más años Y ya hámelo Y todos los cumberos con las manos ven arriba haciendo palo El Demian Nehuen De casa Nehuen Gracias a la gente de La Casona por el espacio ¡Combia! Quiero saludar a toda la gente del Chaco que estuvimos hace dos semanas A la gente de Charata, La Breña, Corzuela A la gente de Concepción del Uruguay que estuvimos el fin de semana pasado A la gente de Magdalena que vamos a estar dentro de dos semanas Que no sé, sé que son de dos semanas La gente de Joya Aeropuerto de San Andrés de Giles Gracias por consumir nuestra música, por dejarnos existir Y todos los cumberos haciendo palmas Y esto es Y son que El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la veredad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Eso que siento no se puede comparar Y si ves que sonrojos Y si te burlas no me enojo Y yo solo sé Y yo solo sé Que de ti me enamoré Gumbia Mueva Bastia Y para todos los borrachos Y son de barrio Y acá llega la banda Que para en la esquina Que vive de joda Y de gira en gira Salimos de noche Volvemos de día Siempre perseguidos De tanta porquería Llegamos al baile Empezamos a tomar Las pipas mamaditas Se ponen a bailar Re locos en la pista En las carras bien y va Todo el mundo haciendo palmas La banda la va a quitar Palmas 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 los borrachos Las palmas Muchas producciones en el charco Noticias La banda arranca y a bailar Todos se ponen a tomar Las palmas de los cumbieros Que están de joda en este lugar La banda arranca y a bailar Todos se ponen a tomar Las palmas de los cumbieros Que están de joda en este lugar Y quieren bailar Y quieren tomar Para bailar cumbieros Para bailar cumbieros Cruzaré mis campos Y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De día viviré Pensando en tu sonrisa Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Y al partir Un beso y una flor Te quiero una caricia Y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Y más allá De la mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Es forjará mi destino Las piedras del camino Lo que no es querido Siempre queda atrás Para mis viejos Para los padres De todos los músicos presentes Para nuestra familia Que siempre nos apoyan Nuestra locura Gracias ¡Vámonos! 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 Gracias ¡No vamos! ¡Chau! Muchas gracias Y si te cuento Los motivos Que tengo hoy Para vivir ¿Cómo te explico Lo esencial De tu existencia Para mí? Venga a bailar Con sus amigos La Nueva Casona Un lugar Donde te vas a divertir Con las mejores bandas En vivo Viernes y sábados Sin faltable Shows en vivo Tocando para vos La Nueva Casona Avenida San Juan 2926 Los fines de semana Los shows Cobran vida En la Nueva Casona Todos tenemos Boba para gozar Todos tenemos Boba para brindar Y a mí que me gusta El rap Para asegurarte Lo bailo mejor Porque yo quiero Que todas las mujeres Me digan ¡Ah! ¡Ah! Yo quiero que todos Los hombres me digan ¡Hop! 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 Yo quiero que toda Mi gente me tenga Cuerpo, alma Sangre, valor Y Boba para brindar Todos tenemos Boba para bailar Todos tenemos Boba para gozar Atención Convocatoria Nacional A todos los artistas Y grupos Que quieran participar En el escenario De La Nueva Casona TV Envía un video demo De un minuto Formato horizontal Al WhatsApp 1160 94 25 98 Esta es Tu gran oportunidad ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Y esto dice Y si te sacan a bailar Te mueves para acá Te mueves para allá Y si te saco a bailar Y suena el grupo A Te pones a medear Ya me contaron Que te están hablando Este domingo por la tarde Compartiendo con nosotros En CN23 La Nueva Casona TV Están líder Canta con nosotros Canta para ustedes Mi amigo Alcides Me prometí No veré de más Te estoy buscando Me prometí Olvidar tu voz Y te estoy pensando Me prometí Que nunca más Te lloraría Me prometí Y ya lo ves Estoy llorando Me prometí No regresar Por tu camino Me prometí Borrarte así De mi destino Me prometí Me prometí No veré de más Aquí ya tarde Pero ya ves Te sigo amando Soy cobarde Me prometí Frente al alcohol Dios te lo olvidó Me prometí Ahogar tu voz En mi delirio Me prometí Dejar de andar Por ti soñando Me prometí Y ya lo ves Te estoy llorando Me prometí Me prometí No veré de más Aquella tarde Pero ya ves Te sigo amando Soy cobarde Me prometí Me prometí Frente al alcohol Dios te lo olvidó Me prometí Ahogar tu voz En mi delirio Me prometí Dejar de andar Por ti soñando Me prometí Y ya lo ves Estoy llorando Me prometí Me prometí Y ya lo ves Y ya lo ves Estoy llorando Estoy llorando Esto es el milocón Alcides el líder Alcides el líder Que se llama el milongue Ahora van a bailar Y también a gozar Y también a gozar Que bailen Que bailen como quieran Pero que todos bailen En este milongón Es sabroso Es sabroso Es sabroso Rico Que se llama el milongue Ahora van a bailar Y también a bailar Que bailen como quieran Pero que todos bailen En este milongón Que bailen como quieran Que bailen como quieran Y también a bailar Que bailen como quieran Aplausos 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 Por el número uno El líder Hola Luisito ¿Cómo estamos? Perdón No el milongón El milongón ¿Cómo andás? Bien Muy bien Muy bien El líder Señores Alcides Aquí en la nueva Casona TV La pantalla de CN23 Un agradecimiento A la nueva Casona Al señor Tapich A Tapich SRL 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 ¿Seguimos? Seguimos Seguimos disfrutando De esta tarde Señores Mandá mensajitos Mandale besos Alcides Disfrutamos Del líder Señores Por CN23 Dale Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día En que yo me muera Sé que tendrás Que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás Que no me quisiste Pero vas a estar Muy triste Y así Te vas a quedar Con dinero Y sin dinero Hago siempre Lo que quiero Y mi palabra Es la ley No tengo trono Ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo Siendo el rey Una piedra En el camino Me enseñó Que mi destino Era rodar Y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después Me dijo Marriero Que no hay Que llegar Primero Pero hay Que saber Llegar Con dinero Y sin dinero Hago siempre Lo que quiero Y mi palabra Es la ley No tengo No tengo trono Ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo Siendo el rey Con dinero Con dinero Y sin dinero Hago siempre Lo que quiero Y mi palabra Es la ley No tengo Trono Ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo Siendo el rey Y si te cuento Los motivos Que tengo Hoy para vivir Como te explico Lo esencial De tu existencia Para mi Venga a bailar Con sus amigos La Nueva Casona Un lugar Donde te vas a divertir Con las mejores bandas En vivo Viernes y sábados Sin faltable Shows en vivo Tocando para vos La Nueva Casona Avenida San Juan 2926 Los fines de semana Los shows Cobran vida En la Nueva Casona Todos tenemos bobas Para gozar Todos tenemos bobas Para brindar Y a mi que me gusta el rap Para asegurarte Lo bailo mejor Porque yo quiero Que todas las mujeres Me digan Ah Ah Yo quiero que todos Los hombres me digan Hop 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 Yo quiero que toda Mi gente me tenga Cuerpo, alma Sangre, valor Y bobas Para brindar Todos tenemos bobas Para bailar Todos tenemos bobas Para gozar Un bobas Atención Convocatoria nacional A todos los artistas Y grupos Que quieran participar En el escenario De la Nueva Casona TV Envía un video demo De un minuto Formato horizontal Al Whatsapp 11-60-94-25-98 Esta es tu gran oportunidad Arriba Arriba, 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 arriba Y esto dice Y si te sacan a bailar Te mueves para acá Te mueves para allá Y si te saco a bailar Y suena el grupo A Te pones a bailar Te pones a bailar Te confunda Yo no camino Para atrás Como un cangrejo Los recibimos a ellos En este domingo Por la tarde Compartiéndolo con vos En CN23 Presta mucha atención Porque son ellos Aquí están Sol de América Sol de América ¡Gracias por ver! 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 de las montañas con mi burrito cargador levanto trigo y harina para el vuelo más cercano es mi finita y mi chavia yo me creo tanto mis penas con gritas y vitalidad me llevo dentro de mi alma así es mi vida así es mi chiste toda la vida tengo que tener así es mi vida así es mi chiste toda la vida tengo que tener ¡A ver esas ruedas! voy bajando de las montañas con mi burrito cargador llevando trigo y harina para el vuelo más cercano con mi kilita y mi chara voy fregonando mis penas coplitas y vitalitas me llevo dentro de mi alma así es mi vida así es mi suerte toda la vida tengo que tener así es mi vida así es mi suerte toda la vida tengo que tener así es mi suerte toda la vida tengo que tener así es mi vida así es mi suerte toda la vida tengo que tener ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Nunca tuve suerte en el amor me lastimaron mi corazón pero sigo siendo aquel soñador que vive y muere por el amor pero sigo siendo aquel soñador que vive y muere por el amor las mujeres fueron mi perdiación ellas despertaron mi inspiración ojalá que un día puedan sanar las heridas de mi corazón ojalá que un día puedan sanar las heridas de mi corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nunca tuve suerte en el amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nunca tuve suerte en el amor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Nunca tuve suerte en el amor me lastimaron mi corazón pero sigo siendo aquel soñador que vive y muere por el amor pero sigo siendo aquel soñador que vive y muere por el amor las mujeres fueron mi perdiación ellas despertaron mi inspiración ojalá que un día puedan sanar las heridas de mi corazón ojalá que un día puedan sanar las heridas de mi corazón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! por es tu amor ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Si estás como te tuven amor ¡Eh! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Los fines de semana, los shows cobran vida en La Nueva Casona. Todos tenemos bobas para gozar, todos tenemos bobas para brindar. Y a mí que me gusta el rap, para asegurarte lo bailo mejor. Porque yo quiero que todas las mujeres me digan ¡Ah! ¡Ah! Yo quiero que todos los hombres me digan ¡Ah! 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 Yo quiero que toda mi gente me tenga cuerpo, alma, sangre, valor y bobas para brindar. Todos tenemos bobas para bailar, todos tenemos bobas para gozar. ¡Ah! 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 Atención, convocatoria nacional a todos los artistas y grupos que quieran participar en el escenario de La Nueva Casona TV. Envía un video demo de un minuto Formato horizontal al WhatsApp 1160-9425-98 Esta es tu gran oportunidad Arriba, 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 arriba Y esto dice Y si te sacan a bailar Te mueves para acá, te mueves para allá Y si te saco a bailar Y suena el grupo A Te pones a pelear Con amor Y ni borracha volvería a buscarte Compartiendo este domingo por la tarde con toda la gente Agradeciéndole que estén del otro lado Junto a nosotros En este domingo son ellos Y aquí está Pacha Runa El saludo musical a todos nuestros hermanos jujeños En Buenos Aires ¡Gracias! ¡Con sentimientos! Despierta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien mi sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Y tiene la magia de hacerme que me sienta vivo Si supiera de verdad que tu eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita en el corazón Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Oh 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 La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien mi sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón y el fuego de tu amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Y tiene la magia de hacerme que me sienta vivo Y dice Si supiera de verdad que tu eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se me chica como una flor Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Así, así Con sentimientos ¿Qué hacemos? Palma dice Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchita como una flor Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia me marchita en el corazón Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchita como una flor Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Ah, con esa picarita nomás A bailar, a bailar todo el mundo en sus casas No te sento saltando Bailar te sento del corazón Ah, mía, mía! Ese picarita nomás Dígame com a bailar todo el mundo Ah, mía, mía, mía con él ¡Hala, mía, mía, mía! ¡Hala, mía ! ¡Hala, mía, mía, mía! ¡Hala, mía! Y esto está en cruajita nomás счambia y tro t Joo了 ¡Hala, mía, mía, mía! ¡Hala, mía, mía, mía! ¡Hala, mía! ¡Hala, mía, pa, chavita nomás ¡Hala, mía, mía, mía! Cántamelo una coplita, si es mi vitae, así ha de ser Picarita, picarita y mi vitae, cántamelo una coplita, si es mi vitae, así ha de ser Después de esa coplita y mi vitae, vámonos compañerita, si es mi vitae, así ha de ser Después de esa coplita y mi vitae, vámonos compañerita, si es mi vitae, así ha de ser Y dice, así ha de ser o no ha de ser, con qué consolote y de querer Así ha de ser o no ha de ser, con qué consolote y de querer Eso es que viste si yo conmigo Machadito, machadito, ay, mi vitae, te iré a robar un besito, así es mi vitae, así ha de ser Machadito, machadito, ay, mi vitae, te iré a robar un besito, así es mi vitae, así ha de ser Después de ese besito, ay, mi vitae, quiero tu corazoncito, así es mi vitae, así ha de ser Después de ese besito, ay, mi vitae, quiero tu corazoncito, así es mi vitae, así ha de ser Dice Así ha de ser o no ha de ser, con qué consolote y de querer Así ha de ser o no ha de ser, con qué consolote y de querer Toro negro, toro blanco, hay vidita y torito De ambos colores, así me invitan a agradecer Toro negro, toro blanco, hay vidita y torito De ambos colores, así me invitan a agradecer No me mates con tus cuernos, hay vidita y mátame con tus amores Así me invitan a agradecer No me mates con tus cuernos, hay vidita y mátame con tus amores Así me invitan a agradecer Hacia de cero no ha de ser, con qué consuelo te hay de querer Hacia de cero no ha de ser, con qué consuelo te hay de querer Hacia de cero no ha de ser, con qué consuelo te hay de querer Hacia de cero no ha de ser, con qué consuelo te hay de querer Así ha de ser o no ha de ser, con qué consuelo te hay de querer. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Bien? Muchas gracias, bien, muy bien. Pacharruna, muy bien, ¿cómo están? ¿Bien? Cansado, Gajita, con C, siempre estamos con C. La rompeste, me rompemos las cuerdas. Olvidate, te mata, te mata este ritmo, decía que era bacharrango, pensé que era más fácil esto. Bueno, ¿cómo andan muchachos? ¿Bien? Bien, bien. ¿Redes sociales, cómo se comunican con ustedes? Y ahí nos encuentran como Pacharruna Grupo en Instagram, Facebook, todas las redes, estamos ahí siempre presentes, subiendo cosas, estamos presentando un nuevo disco, Jack Tamasi, así que, bueno, con toda la nueva música, los aires juzqueños y los colores también del norte. Bueno, hablando de Jujuy, llegamos para allá, así que por CN23, disfrutando de esta tarde maravillosa. ¿Seguimos? Cerramos para la gente, señores, Sierra Pacharruna. ¡Gracias! 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 Al mirar en tus ojos veo el resplandor que das Tierra andina coloso, sueño colla y aymara Ven conmigo a cantar, tonadas del carnaval Mañana hay que cultivar y un mundo nuevo a de aves Mirar en tus ojos veo el resplandor que das Tierra andina coloso, sueño colla y aymara Ven conmigo a cantar, tonadas del carnaval Mañana hay que cultivar y un mundo nuevo a de aves Si, 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 si Tierra andina coloso, sueño colla y un mundo nuevo a de aves Ven conmigo a cantar, tonadas del carnaval Mañana hay que cultivar y un mundo nuevo a de aves Ven conmigo a cantar, tonadas del carnaval Mañana hay que cultivar y un mundo nuevo a de aves Conmigo a cantar, tonadas del carnaval Mañana hay que cultivar y un mundo nuevo a de aves Muchísimas gracias amigos por la invitación En nombre de Pacharruna, desde Jujuy. ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta las 18 te estamos acompañando en donde, en donde, en la nueva Casona TV. Agradeciéndote que estés del otro lado, ahora sí, están aquí con nosotros, son ellos, bienvenidos los Luperos. ¡Suscríbete al canal! 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 Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo se sienta peor Por abajo dice Ella no está buscando un hoyo No busca un hoyo, no Quiere salir a joder Y como dice Quiere olvidarse de ese bo Y lo vamos a cantar bien fuerte para abajo, eh Miñadito ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Y las dos amigas que andamos ready Nosotros lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Y las dos amigas que andamos ready Nosotros lo seguimos y como dice Con calma yo quebré como ella lo menea Muy bien, si pum pum gal Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la que pum pum gal Con calma yo quebré como ella lo menea Muy bien, si pum pum gal Tiene adrenalina, pedra, pita, peteame Para abajo, para abajo, dice Y como te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Y las dos amigas que andamos ready Lo cantamos nuevamente Cumbia ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Y las dos amigas que andamos ready Y lo cantamos otra vez Y lo cantamos otra vez Y lo cantamos otra vez Con calma yo quebré como ella lo menea Muy bien, si pum pum gal Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la que pum pum gal Con calma yo quebré como ella lo menea Muy bien, si pum pum gal Tiene adrenalina, pedra, pita, peteame lo que sea A la que pum pum gal Y esto es Así Y las palmas arriba Arriba, arriba Esto es ya me enteré Para todos ustedes Con mucho cariño, mucho amor Y dice así Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy hermano y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado Y esto dice Y aquí empiezas que vas a engañar Sabes que eres mi otra mitad Y olvídate de ese perdedor Y repítale que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intentes no No vas a querer La verdad es que me extrañar La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Yo no sé Nos vamos, nos despedimos Muchas gracias por todo Esto fue Luperos en Vivos Chau Ya me enteré Hasta pronto Luperos Y si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir Como te explico lo esencial De tu existencia para mí Venga a bailar con sus amigos La Nueva Casona Un lugar donde te vas a divertir Con las mejores bandas en vivo Viernes y sábados Infaltable Jaws en vivo Tocando para vos La Nueva Casona Avenida San Juan 2926 Los fines de semana Los shows cobran vida En la Nueva Casona Todos tenemos boba para gozar Todos tenemos boba para brindar Y a mí que me gusta el rap Para asegurarte lo bailo mejor Porque yo quiero que todas las mujeres me digan Ah Ah Yo quiero que todos los hombres me digan Hop, 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 hop Yo quiero que toda mi gente me tenga Cuerpo, alma, sangre, valor y boba para brindar Todos tenemos boba para bailar Todos tenemos boba para gozar ¡Hop, hop! Atención, convocatoria nacional A todos los artistas y grupos Que quieran participar en el escenario De La Nueva Casona TV Envía un video demo De un minuto Formato horizontal Al WhatsApp 1160 9425 98 Esta es tu gran oportunidad Y la ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Y esto dice Y si te sacan a bailar Te mueves para acá Te mueves para allá Y si te saco a bailar Y suena el grupo A Te pones a pelear Te pones a pelear Te pones a pelear Ya te conozco Y sé que no parece un... Para decirte Mira cómo estamos riendo Con este ritmo nuevo Los récords Vamos vayendo Ojalá que no puedas hacer Que tu piel sea gigante Cuando ruego Cuando sufres Y te entregan No somos los dos No somos los dos No importa el que digas Ya no te pienso Todo el día Como antes Hay que darle gracia siempre A la vida A la vida A la vida Será un juguete Una por cena Te contamos Hablando de la nueva casona Que el 19 de octubre Tenemos nada más Y nada menos Que el super quinteto Venía a pasar La extraordinaria Aquí a San Juan 2926 También te van a esperar Aparte de una barra Hermosísima Donde la reciben Con los tragos Bárbaros Grupo A Todo eso pasa En la nueva casona Aquí en San Juan 2926 Mientras tanto te cuento Que llegó el momento De los tributos Momento de recordar A aquellos artistas Que te encantan Y si vos Hacés tributo Simplemente Mandás un mensajito El número que aparece En pantalla Te venís De cualquier parte Del país A pasarla muy bien Aquí a Buenos Aires Donde se graba La nueva casona TV Ahora Él es Adrián Santander Y le hace tributo Nada más Y nada menos Que a Ricardo Montaner Buenas tardes Familia Bésame la boca Con tu lágrima De risa Bésame la luna Y tapa el sol Con el pulga Bésame el espacio Entre mi cuerpo Y tu silueta Y al mar Más profundo Bésale Con tu humedad Bésame el susurro Que me hiciste En el oído Bésame el recorrido De mis manos A tu altar Con agua bendita De tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza Y me bendice Esa manera de besar Bésame el suelo Bésame mis campos Y mis flores Con tus gotitas De colores Bésame la lluvia Que resbala la ventana Y besa mi vida Y mis cenizas Me dirás Que voy de prisa Bésame y deja Con un grito Que no logré Bésame el torrente De emociones Bésame todas las pasiones Bésame y ríos Hasta su desembocadura Y besa mi vida Y mis cenizas Me dirás Que voy de prisa Bésame mis días Y mis noches Mis diluvios Y mi cielo A pleno sol Y en la casa Podemos bailarlo Hacemos de lado Un poquito la mesa Y por qué no bailamos románticamente Este tema Bésame los ojos Aún dormido Aún dormido en la mañana Bésame la piel Con el caudal De tu estreche Con agua bendita De tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza Y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos Y mis flores Con tus gotitas De colores Bésame la lluvia Que resbala la ventana Y besa mi vida Y mis cenizas Me dirás Que voy de prisa Bésame y deja Con un grito Que lo logré Bésame Torrente de emociones Bésame todas las pasiones Bésame y ríos Hasta su desembocadura Y besa mi vida Y mis cenizas Me dirás Que voy de prisa Bésame mis días Y mis noches Mis diluvios Y mi cielo A pleno sol Y mi cielo A pleno sol Que lindo Corre la mesita ratona Porque se arma el bailongo Dale Dale y vamos Y ahora se ha agarradito De la mano Vamos Y vamos Y vamos Eso es Si vienes a decirme Que la vida es una fiesta Todo el mundo bailando Pero es que yo estoy despierta Dispuesta Decirte lo que pienso Y lo que siento El mundo es muy bonito Cuando se vive conmigo Así, así Arriba Todo Ya Y en la casa Me hace caso A la cuenta de tres Hacemos todos palmas En la casa Dale A la una A la dos A la tres Chao, hasta pronto Muchísimas gracias Chao Sí, señores Seguimos disfrutando De estos tributos extraordinarios Y ahora Ah, qué lindo Si estás con el gordo en casa Decile que largue el mate Porque se viene un par de lentos De la mano de Diego Pero cantado De la mano de Ricky Martin Fuerte el aplauso Arranca tributo A Ricky Martin Dale Bueno, buenas tardes a todos Traigo en los bolsillos Tanta soledad Desde que te fuiste No me queda más Que una foto Oricio Un triste sentimiento Lo que más lastima Es tanta confusión En cada resquicio De mi corazón Cómo hacerte un lado De mis pensamientos Por ti Por ti Por ti He dejado todo Sin mirar atrás Aposte la vida Y me dejé ganar Te extraño Porque vive en mí Tu recuerdo Te olvido A cada minuto Lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Y te amo De nuevo Te extraño Porque vive en mí Tu recuerdo Te olvido A cada minuto Lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Yo te olvido Y te amo De nuevo Oh no Oh no He perdido Todo hasta la identidad Y si más pidieras Más podría dar Es que cuando se ama Nada es demasiado Me enseñaste Límites De la pasión Y no me enseñaste A decir adiós He aprendido Ahora Que te has Marchado Por ti Por ti Por ti He dejado Todo sin mirar Atrás Aposté la vida Y me dejé Ganar Te extraño Porque vive en mí Tu recuerdo Te olvido A cada minuto Lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Te amo De nuevo Te extraño Porque vive en mí Tu recuerdo Te olvido A cada minuto Lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Te amo De nuevo Te extraño Te extraño Diego Hernández En Instagram Me pueden ubicar por ahí ¿Sí? Sí, totalmente ¿Todo Ricky Martin? Ricky Martin Hacemos tributo también a Ráfaga Ráfaga También, bueno Cantamos cumbia A tema de la conga Cumbia del recuerdo También ¿Y hoy qué le agarró Que vino romántico Maestro? ¿Qué pasó? Me mandaron así Bueno y bueno Me mandaron Y venimos con Ricky Martin Bien, bien Después empezaremos a bailar Obviamente, obviamente Ahora seguimos Lenteja Si lo agarraste al gordo Lo abrazaste Y te bajaste ese lento Es para Es para abrazarte Y estar acaramelado ¿No? No olvidate Para abrazar el poste de la luz Señores Sigue Diego Sigue tributo Ricky Martin Dale Tengo millas de vuelo Para ir a Plutón De un club de fans En la luna Una casa gigante Que vio desde un avión Y en los ojos De algunos Fortuna Un ejército De alcahuac Una foto Una foto Con Bush Una suite En el Waldo Y más autos Que a mí Tengo ganas De no tener ganas Tengo un par de mascotas Que no saben Quién soy Y entre tanto Que tengo No encuentro Razón Suficiente Por olvidarme Por olvidarme De ti De tu mano Pequeña Diciéndome Adiós Esa tarde De lluvia En San Juan De los besos Que llevo Conmigo Que son solo tuyos Y nunca te di Por andar Ocupado En el cielo No olvides Que en el suelo Se vive mejor Mi boricua Mindia Mi amor Mi asignatura pendiente Mi asignatura pendiente Mi boricua Mindia Mi amor Mi asignatura pendiente Tengo tres oficinas Y un piso en New York Y el rey milas Trabaja conmigo Tengo varias razones Para tener razón Pero no veo razón Que el olvido Tengo intacto Al niño que fui Tengo ganas de anquear Y otras ganas de huir A un sitio perdido Tengo ganas de no tener ganas De comprarme un boleto De regreso al ayer Y entre tanto que tengo No encuentro razón Suficiente por olvidarme de ti De tu mano pequeña Diciéndome adiós Esa tarde de lluvia Esa cual De los besos que llevo Conmigo Que son solo tuyas Y nunca te di Por andar ocupado En el cielo Por olvidarte en el suelo Se vive mejor Mi boricua Mindia Mi amor Más de una altura pendiente Más de una altura pendiente Muchísimas gracias Ya no te empiezo Todo el día Como antes Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Venga a bailar con sus amigos La Nueva Casona Un lugar donde te vas a divertir con las mejores bandas en vivo Viernes y sábados, infaltable Shows en vivo, tocando para vos La Nueva Casona, Avenida San Juan, 2926 Los fines de semana, los shows cobran vida En La Nueva Casona Todos tenemos boba para gozar Todos tenemos boba para brindar Y a mí que me gusta el rap Para asegurarte lo bailo mejor Porque yo quiero que todas las mujeres me digan ¡Ah! ¡Ah! Yo quiero que todos los hombres me digan ¡Hot! 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 Yo quiero que toda mi gente me tenga Cuerpo, alma, sangre, valor y boba para brindar Todos tenemos boba para bailar Todos tenemos boba para gozar ¡Hot! 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 Atención, convocatoria nacional A todos los artistas y grupos Que quieran participar en el escenario De La Nueva Casona TV Envía un video demo de un minuto Formato horizontal al WhatsApp 11, 60, 94, 25, 98 Esta es tu gran oportunidad ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Y esto dice Y si te sacan a bailar Te mueves para acá Te mueves para allá Y si te saco a bailar Y suena el grupo A Te pones a medear Disfrutando este domingo por la tarde Con toda la gente En donde en tu casa Y por supuesto en donde En la Nueva Casona TV Está aquí por primera vez con nosotros Y son ellos Aquí está ¡Lisaurio! ¡Lisaurio! En una noche de baile Mi chica se enloqueció Muy alegre y perdida La cumbia ella bailó Pero déjenme contarles Lo que ya la conmovió Dice este ritmo nuevo Y fue elisaurio que tumbó Cuando Lisaurio toca Las chicas quieren bailar Ella mueve sus caderas La mueve de aquí para allá Cuando Lisaurio toca Todos queremos poder Bailen, muevan y hagan palmas Que el de ritmo no es nada de diez ¡Te gusta! ¡Lisaurio! ¡Lisaurio! En una noche de baile Mi chica se enloqueció Muy alegre y perdida La cumbia ella bailó Pero déjenme contarles Lo que ya la conmovió Dice este ritmo nuevo Y fue elisaurio que tumbó ¡Lisaurio! ¡Lisaurio! Las chicas quieren bailar Y ella mueve sus caderas La mueve de aquí para allá ¡Lisaurio! ¡Lisaurio toca! Todos queremos poder Bailen, muevan y hagan palmas Que el de ritmo no era de diez ¡Bailen, muevan y hagan palmas Que el de ritmo no era de diez ¡Suscríbete al canal! 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 Durmiendo en tus brazos me quiero quedar Quiero que esta noche te quedes conmigo Lleno de pasión que esta noche va Amame, dame tu locura, bésame No me tengas miedo, muérdeme Sabes que te quiero, entrégate Deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo, mi corazón Amame, dame tu locura, bésame No me tengas miedo, muérdeme Sabes que te quiero, entrégate Deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo, mi corazón Las palmas arriba, a ver ¡Upa! ¡Upa! ¡Alazán! ¿Cómo dice? Los aplausos bien fuertes para todos ustedes Y las palmas arriba, arriba, arriba ¡Upa! ¡Upa! ¡Qué sabor! ¡Ahí va! Rico, rico y sabroso ¡Upa! Cristian Gómez Cristian Gómez Por siempre ¡A lazán! ¡Esto es! ¡Cómo dice! ¡Tota! ¡Ahí va! Tal vez nunca fue Un tiempo suficiente para ti Tal vez tu inventé El mundo que un día yo te ofrecí ¡Eso es! Tal vez nunca fue Tal vez nunca fue Interesante para ti lo que te di Tal vez lo inventé ¡Como! Cumplir lo que yo te prometí ¡A ver, Blanquito! Pero ya renuncié A pesar de tanto amarte renuncié Pero ya me cansé ¿Qué? De seguir siendo tu sombra me cansé ¡Ahí va! ¡Upa! Porque ya renuncié A seguir intentando amarte renuncié Porque ya me cansé De recibir nada a cambio Renuncié Las palmas arriba, arriba Reco rico y sabrosón Para México ¡Chile de Libia! Y la magia continúa ¡A la sal! ¿Cómo dice? ¡Añero! Tal vez nunca fue Tiempo suficiente para ti Tal vez lo inventé Y fui lo que ya yo te ofrecí ¡Eso es! Tal vez nunca fue Interesante para ti Interesante para ti lo que te di Tal vez lo inventé ¡Como! Cumplir lo que yo te prometí ¡A ver cómo dice! ¡Pero ya renuncié! ¡Pero ya renuncié! ¡A pesar de tanto amarte renuncié! ¡Pero ya me cansé! ¡De seguir siendo tu sombra me cansé ¡Como dice! ¡Porque ya renuncié! ¡A seguir intentando amarte renuncié! ¡Porque ya me cansé! ¡De recibir nada a cambio! ¡Qué braquito! ¡Renuncié! ¡Ahí está! Los aplausos bien fuertes para ustedes Y las palmas, las palmas, las palmas ¡Arriba, arriba! ¡Upa! 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 ¡Mira que se tiene con sabor! ¡A laza, mami! ¡A ver cómo dice el país! ¡A ver! Tapichi La Tota Santillán ¡A ver! Baila el compás esta cumbia Mueve muy bien las caderas Báilalo hasta que no puedas Siente mi cumbia, mi negra Se escucha un ritmo caliente Acordeón y tumbadoras A la sanglita la gente Toca una cumbia sabrosa ¡Qué dice! ¡Arriba, a ver! ¡Cómo es! ¡Cómo! Baila al ritmo de esta cumbia Mueve despacio la cintura Baila moviendo las caderas No pares de bailar Baila al ritmo de esta cumbia Mueve despacio la cintura Baila moviendo las caderas No pares de bailar De bailar ¡Sigue el sabón! ¡Arriba! Laureano Uri Cristian Gómez ¡Llegó el sabón! ¡Upa! 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 ¡A la sang! ¿Cómo dice a ver? ¡Gózalo! ¡Gózalo, mi negra! ¡Eso, eso, ver! ¡Ahí va! ¡Cómo dice lo nuevo, eh! Baila a compás de esta cumbia Mueve muy bien las caderas Báilalo hasta que no puedas Siente mi cumbia, mi negra Se escucha un ritmo caliente Acordeón y tumbadoras A la sangrita la gente Toca una cumbia sabrosa ¿Qué dice? A ver a bailar todo el mundo Rico, rico y sabrosón Por CN23 Baila al ritmo de esta cumbia Mueve despacio la cintura Baila moviendo las caderas No pares de bailar Baila al ritmo de esta cumbia Mueve despacio la cintura Baila moviendo las caderas No pares de bailar De bailar Sigue el sabor Muchísimas gracias ¡Vamos! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina